En concreto, el grupo ha aprobado esta inversión para la sustitución de la bóveda del horno eléctrico número 2 de la feria de Acerinox Europa en la localidad algeciereña, con lo que optimizará sus procesos productivos y reducirá las emisiones de dióxido de carbono. Acerinox Europa es una de las fábricas de acero inoxidable más avanzadas y eficientes del mundo. La compañía mantiene su apuesta por ella, habiendo invertido en sus instalaciones cerca de 450 millones de euros en los últimos diez años. En la actualidad se encuentra a punto de concluir la construcción de una nueva línea de recorrido y decapado, un nuevo tren de laminación en frío con una inversión de 140 millones de euros.